No, amigo, no te dejes atrapar por el vicio de las drogas. Haz ejercicios, enamórate, busca buenos amigos, haz algo bueno con tu vida, realiza tus sueños. Saca del cuerpo a las drogas y recuerda que ser valiente es decir no. No más duro por lograr tus metas y no te dejes atrapar. Saca del cuerpo a las drogas y recuerda que ser valiente es decir no.